Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo una nueva serie, el camino a la décima con el Real Madrid en el Pro 2014 en PRI 3. Así que os iré subiendo los partidos de grupos 1 a 1 completos y veremos si conseguimos pasar a las eliminatorias y veremos si conseguimos llegar a Lisboa. Así que chavales, os dejo con la intro de la Champions y veremos contra que el rival nos toca en el primer partido. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pita el árbitro y el balón en juego El Porto y el Real Madrid Danilo La tocó justita por encima de la defensa Salió el balón Benzema la juega Pasó la línea Benzema la recupera y puede haber peligro De full Gran recuperación y nuevo ataque Puede intentar el disparo Un disparo siempre espectacular Buena capacidad de improvisación, ha colocado el cuerpo perfectamente y se ha sacado un tremendo disparo Cristiano Ronaldo la juega Debe colgar el balón al área Fernando Jackson Martínez El balón no llega a su destino Mangalá Varela Y el balón acaba en los pies del defensor ¡Esa intercepción es milagrosa! De full Josué Varela 15 minutos de la primera mitad Mangalá La recupera Mal pase cortado por la defensa Pelota para Benzema No quiere asumir ningún riesgo Llega la ocasión Jackson Martínez Mangalá Mangalá La jugada acaba sin resultado Danilo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Benzema Benzema Bale Mangalá Mangalá Una recuperación vital Josué Josué Danilo Danilo De full Di María Benzema la juega El esférico El esférico Vuelve de nuevo a los pies del guardameta Y el balón se queda en el camino Tiro largo hacia arriba Y pase interceptado Benzema la juega ¡Va a disparar! Les han perdonado la vida Pueden considerarse con suerte De que esa pelota no acabara en el fondo de la red Pero ¿Cómo se puede perder un balón así? Cristiano Ronaldo Ese balón No consigue llegar a su destino La posesión vuelve a Josué Josué Entró claramente a por el contrario El árbitro ha pitado falta Cristiano Ronaldo Buena cobertura de Cristiano Ronaldo Bain No llega al balón Vibre directo Bain El balón no llega a su destino Consigue controlar el esférico Josué Josué Balón cortado con facilidad La tiene ¡Huelga el pase! Estaba en fuera de juego Los defensas respiran aliviados Intenta superar la defensa por bajo Ahora es claro Saque de puerta Roba la pelota Aleja el peligro Es lo que había que hacer Consigue controlar el esférico Llegamos al final Del primer periodo Nunca se han visto amenazados En la primera parte Gran trabajo de equipo Que no ha permitido al rival La posesión del balón Ni siquiera crear ocasiones claras de gol No hay goles A ver si dan trabajo A nuestra garganta En la segunda mitad Abre el balón a la esquina Fernando La pelota traspasó la línea Le quita la cartera ¡No! Muy, muy desviado El portero ha tapado muy bien el ángulo Y ha provocado el error Buena intervención Jackson Martínez Cristiano Ronaldo la juega ¡Para dónde Helton? Tirará puerta desde ahí Se prepara para el lanzamiento ¿Buscará un tiro seco con efecto? Cristiano Ronaldo Una parada de mucho mérito Ha calculado la perfección La altura de la pelota Aunque no por ella Ha sido una parada fácil Gran intervención Di María Dispuesto a ponerla Fíjate que no le faltan opciones La cuelga al punto de penalti Sin peligro para el portero Jackson Martínez Una intervención muy oportuna Cristiano Ronaldo la juega Esa pérdida Ha podido costarles Muy cara Modric Pierden la posesión Mangalá Balón robado Fernando Varela Benzema La pelota Es de nuevo para Benzema Ha recuperado perfectamente la posición Balón raso al hueco La roba Allá va el centro No ha conseguido Convertir el remate Buena técnica Y sobre todo Sobre todo Buena ejecución Que eso es muy importante Le ha faltado un poquito más de puntería Varela Josué Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si se detuviera el tiempo y hiciera lo que le da la gana con la pelota La golpea por arriba Va a marcar No puede fallar Jackson Martínez De full Mangalá No hay opción de pase en el área Dispara Un disparo flojito Cristiano Ronaldo la juega Consigue controlar el esférico Pero qué lástima No hay nadie en el área Va directo al corazón del área Jackson Martínez Mangalá Arbeloa Vince Mala juega Fernando Consigue interceptar el esférico Y vuelven al ataque Tiro largo hacia arriba El pase no ha sido del todo bueno El pase no ha tenido la precisión necesaria Maicon Vince Mala juega De full Vince Mala juega Vince Mala Vaya Casi saca petróleo de ese fallo Jackson Martínez Jackson Martínez Intercepta el balón Peligrosísimo Fernando Habrá saque de banda Un pase realmente fuerte hacia arriba Empate en el marcador Y estamos a 5 minutos El tiempo reglamentario Hay que encontrar fuerzas para buscar la victoria El reloj El reloj Sigue contando La tiene La pelota Es de nuevo para No pueden perder más tiempo en la medular Tienen que irse arriba Le hizo falta Indica Tiro libre Bien tapado por Pepe Consigue controlar el esférico Entramos en los minutos finales del tiempo de descuento Se reanuda el juego Sacando de banda Ese balón No consigue llegar a su destino Falta justo en el borde del área ¿Será penalti? Desde ahí hay claramente ocasión de peligro El árbitro pita el final Y ruge la multitud Los jugadores no deben estar contentos con el resultado Pero tienen muy claro Qué es lo que tienen que hacer Para mejorar desde aquí Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado